Hola, mi nombre es Azucena Casillas Nuñú, soy estudiante de la Universidad de Guadalajara del Centro Universitario del Sur y estudio la carrera de médico cirujano y partero. Y con motivos de la materia de genética médica, impartida por el Dr. Cristian Octavio González Villaseñor, hoy les voy a presentar el síndrome de Smith-Majenis. Este es un síndrome que se trata de un trastorno genético complejo. Va a consistir en un cuadro que cursa con retraso mental de gravedad variable junto con una serie de anomalías congénitas que configuran en conjunto un patrón característico irreconocible de rasgos físicos, de desarrollo y de conductas. Este síndrome fue descrito por primera vez en los años 80 por Ana Smith y Ellen Mayenis. Y pues el patrón de herencia va a ser muy curioso porque en realidad no hay un patrón de herencia, sino que se presenta de manera esporádica por una delesión del cromosoma 17 del brazo corto, de la banda 1, subbanda 1 y subbanda 2. Entonces pues realmente en este síndrome los papás se van a encontrar completamente sanos, no van a tener ninguna delesión en su cromosoma 17. Y pues de repente esporádicamente se va a presentar un caso de síndrome de Smith-Magenesis. Ya que se debe a que es esporádico y que su prevalencia es muy baja. Y vamos a encontrar que muy pocos casos. En un artículo incluso comentaba que en España solo se han diagnosticado 70 casos. Y pues algo importante es que afecta al igual a hombres y a mujeres, es decir, la razón es uno a uno. Su prevalencia se estima que es de uno entre 15.000 a 25.000 habitantes. Y entonces pues vemos que realmente es una enfermedad poco común. Se ha identificado en todo el mundo, en todos los grupos étnicos, pero probablemente está infradagnosticada ya que las manifestaciones clínicas suelen confundirse con otros síndromes ya que presentan muchas manifestaciones clínicas que son muy parecidas. Por ello hay un enlistado que les comentaré más adelante de diagnósticos diferenciales. El cromosoma involucrado va a ser el cromosoma 17 y el gen va a ser el RAI1. En el 90% de los casos la de lesión va a abarcar este gen, es decir, que no vamos a encontrar presente este gen o en el 10% de los casos lo vamos a encontrar mutado. Los investigadores creen que la mayoría de las características de la enfermedad se debe a la pérdida en general del gen RAI1. El diagnóstico diferencial van a incluir los siguientes síndromes. El síndrome de Down, el de Williams, Bradictilia, déficit intelectual, Préder-William, un síndrome de lesión del cromosoma 22, el síndrome de Soto y una de lesión del cromosoma 9. Como podemos ver, pues realmente son muchas enfermedades que nos pueden dar un diagnóstico diferencial y más adelante nos podemos dar cuenta por qué ya que esta enfermedad se caracteriza por tener muchas manifestaciones clínicas que se parecen mucho a las de estos síndromes. Y pues el pronóstico y la esperanza de vida son las siguientes. Su pronóstico dependerá de la edad del diagnóstico, la gravedad y la adecuación de las intervenciones terapéuticas. Es decir, mientras más temprana se diagnostique la enfermedad, se le podrá dar un tratamiento integral al paciente para que su desarrollo sea de la mejor manera. Los datos sobre la esperanza de vida son insuficientes, pero hay pacientes que han llegado a vivir pues hasta los 80 años. Entonces, contamos con una buena esperanza de vida si se atienden todas las manifestaciones clínicas que el paciente sufre. Bueno, pues pasando con las manifestaciones clínicas van a ser siguientes y van a ser las siguientes y van a estar divididas por la parte anatómica que es afectada. Entre las características craneoencefálicas tenemos principalmente la braquicefalia. Esta se va a deber a la función de una sutura coronaria prematuramente. Es decir, pues estas suturas se fusionan cuando todavía es demasiado pronto para su fusión y causan un acortamiento longitudinal, como lo observamos en la imagen, pues de la cabecita del paciente. Tenemos también un abombamiento frontal. Esto al igual que lo otro se debe al cierre prematura de las suturas, pero en este caso va a ser al cierre de las suturas agital. Hipertelorismo, que es el aumento de la distancia entre ambas órbitas óseas. Aquí podemos observar cómo el paciente tiene un espacio demasiado ancho entre cada uno de sus ojitos. También vamos a encontrar la sinofidria, que se caracteriza por esa ceja poblada. También una fisura parpebrales oblicuas ascendentes. Es la característica que podemos observar aquí, que sus párpados no están bien desarrollados. También se presenta la hipoplasa mediofacial en algunos pacientes. Esta es la alteración del esqueleto en el que no se desarrollan algunos huesos de la cara, dando lugar a este aspecto como de cara aplanada. También vamos a encontrar que estos pacientes van a tener una cara muy amplia y un puente nasal deprimido, que es el aplanamiento de la parte superior de la nariz, como lo observamos en esta niña que vemos en la imagen. También van a presentar un labio superior evertido en forma de carpa. Y se le llama así, pues como observamos en la imagen, figura los labios de una carpa. Micrognatia, también, que es una mandíbula pequeña. Miopía en algunos casos. Anomalidades en el iris, que estas manifestaciones clínicas se deben a alteraciones oftalmológicas y pueden presentar los pacientes también una insuficiencia velofaringe, que se debe al cierre incompleto de esfínteres entre la bucofaringe y la nasofaringe. Entre las anomalidades dentales y de la composición corporal vamos a encontrar las siguientes. Agenencia dental, esta es la ausencia congénita de uno o más de los dientes. Como observamos aquí, pues le hace falta a este paciente dos dientes y les dejan este aspecto como de hueco. También podemos encontrar el tarodontismo, que es esta característica que podemos observar en la imagen, que pues de dientes alargados y recibe su nombre por la similitud a los dientes del ganado. Encontramos también talla baja, deficiencia intelectual y en el retraso del habla. Aquí es algo muy curioso porque los pacientes entienden perfectamente el mensaje que un individuo les comunica, pero cuando ellos se quieren expresar les cuesta demasiado trabajo poder hablar de manera adecuada. También encontramos sobrepeso u obesidad. Y entre las anomalías esqueléticas vamos a encontrar fracidactilia, que es esta característica de las uñas que observamos en la imagen, clinodactilia en el quinto dedo principalmente, que es como esta anormalidad de los huesos del dedo que lo hacen ver como curviado. Una escoliosis, una curvatura de la columna vertebral y una sinodactilia en dos tercios del pie, que como podemos ver en la imagen, pues es como que los dedos estuvieran pegados en palabras simples. Limitaciones en el antebrazo y en el codo también se pueden presentar. Anomalías vertebrales y entre otras alteraciones vamos a tener una disminución de la sensibilidad al dolor, una neuropatía periférica y trastornos del sueño. Esto es muy característico de estos pacientes ya que pues el ritmo circadiano va a estar muy alterado en ellos, ya que los niveles plasmáticos durante el día de melatonina van a estar elevados y durante la noche van a estar bajos, entonces van a presentar pues estas anomalías del sueño. También conductas inapropiadas que van a ser demasiado exageradas. Ellos tienen unas conductas características que van a ser exageradas. Es decir, como los abrazos son muy característicos, que son prolongados y fuertes, pero cuando se enojan o cuando tienen conductas de rabia, enojo, también son muy exageradas y suelen autoagredirse. En algunos pacientes, en el 30 al 40 por ciento, vamos a encontrar malformaciones en algunos órganos, una voz ronca y profunda e incluso sordera. Y pues, no todos los hallazgos que ya les comenté se van a presentar en todos los pacientes, sino que hay una proporción en la que se van a presentar. En el 75 por ciento de los pacientes podemos encontrar todo este listado que está aquí, brachicefalia, hipoplasia mediofacial, una cara ancha y cuadrada, manos cortas y anchas, anomalías del oído medio, voz ronca y profunda, y pues todas estas que ya les he listo aquí, de todos modos, aquí les dejo la imagen. Y en el 50 y el 75 por ciento vamos a encontrar talla baja, sordera, escoliosis, anomalías oculares, estreñimiento, pues entre otros. Y en el 25 al 50 por ciento, que pues ya vamos viendo que esta frecuencia de los hallazgos, pues ya va disminuyendo. Así que, pues en un porcentaje pequeño de la población se presenta. Anomalías cardíacas, trastornos tiroideos, convulsiones, déficits inmunológicos, que están principalmente, pues el descenso de la IgA. Y en menos del 25 por ciento vamos a tener anomalías renales y del tracto urinario, fisura labial palatina, fisura labial opalatina, desprendimiento de la retina, retina y anomalidades del antebrazo. El diagnóstico va a consistir principalmente en el reconocimiento clínico de rasgos físicos, anomalías asociadas y con el patrón de la conducta. Como ya vieron, pues son muchas las manifestaciones clínicas de estos pacientes y pues se puede sospechar de este síndrome, aunque es poco común. Y pues para confirmar este diagnóstico clínico, en el 90 por ciento de los casos se realiza mediante la citogenética utilizando el cariotipo de alta resolución o también es posible utilizar la técnica de hibridación fluorescente in situ. En estas pruebas laboratoriales vamos a encontrar, pues la de lesión del cromosoma 17 del brazo corto y pues específicamente en la banda 1, subbanda 1 y subbanda 2. Esto ya nos va a sacar de dudas y pues va a decir, no, pues esta sí es la enfermedad que está presentando mi paciente. Y pues las pruebas genéticas moleculares del gen Raiwan, que es el gen identificado como responsable por el cual se presentan las manifestaciones clínicas del síndrome de Smith-Magenesis. Entonces, pues esta es una prueba más exacta y veredigna que nos está indicando si hace falta o no este gen. Y se puede sospechar de manera prenatal si hay una disminución de los movimientos fetales, pero pues obviamente son muchas las causas por las que se puede haber una disminución de los movimientos fetales, pero nos puede dar una, nos puede indicar que algo está pasando y pues podemos recurrir a realizar un cariotipo del feto. El manejo y el tratamiento, pues como ya sabemos, no podemos corregir esta enfermedad ya que se trata de un padecimiento congénito. Se va a centrar entonces en la atención multidisciplinar que le permite el abordaje integral de sus problemas, la intervención de diferentes especialistas según las complicaciones presentes y la edad. Y principalmente vamos a tener, vamos a poner suma atención en los siguientes aspectos, en el desarrollo del lenguaje, en los trastornos del sueño y en los problemas de la conducta. Algunos de los tratamientos que se les implementa a estos pacientes es administrar hormonas del crecimiento según sean candidatos o no para modular su desarrollo de crecimiento. Se les administra melatonina también para poder controlar esos trastornos del sueño y modular su ritmo circadiano. Y también se usa algunos psicotrópicos para el manejo de la tensión, hiperactividad y estabilizar la conducta. Además se deben de realizar otras pruebas laboratoriales para identificar cuál es el estado de nuestro paciente. En general lo que se va a realizar es una evaluación neurológica y estudios de imagen cerebral, un electroencefalograma indicado cuando se presentan convulsiones, ecocardiogramas, ecografía renal, valoración auditiva, función velo-palatina, cuantificación de inmunoglobina y perfil lipídico, anualmente evaluaciones oftalmológicas, endocrinas y vigilancia de la aparición de escoliosis y coexistencia de problemas de tipo tiroideo. Todos estos exámenes que se les realiza pues es para determinar qué órganos están siendo afectados en este paciente. Y pues como un consejo genético, cuando ya se tuvo un primer embarazo y los padres tuvieron un paciente afectado, el segundo embarazo, pues su probabilidad de tener este síndrome es muy baja, es el 1%, pero pues como ya sabemos se trata ahora sí que como una cuestión de suerte, ya que pues es esporádico y no podemos tener la certeza de que un segundo paciente va a presentar la misma anormalidad. Y pues existen diversas organizaciones para el apoyo pues para los pacientes que tienen síndrome de smidmagenesis, entre ellas encontramos sitios de internet como lo es la Federación Chilena de Enfermedades Raras, FECER, o organizaciones de apoyo en general que como Alianza Iberoamericana de Enfermedades Poco Frecuentes, Asociaciones Todos Unidos de Enfermedades Raras Uruguay y en México también existe una federación que pues va a contribuir a la ayuda de estos pacientes que es la Federación Mexicana de Enfermedades Raras. Incluso hay un día que se les dedica pues a estos pacientitos que sufren de tantas manifestaciones clínicas y es el 17 de noviembre se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Smidmagenesis. Pues de mi parte es todo, espero que me haya dado a entender y si tienen alguna duda pues la pueden la pueden me la pueden dejar porque